Los retos y los resultados asociados al nuevo coronavirus para el sector industrial en la rama alimentaria de la provincia hicieron posible que la empresa cárnica Granma celebrara en sus predios el acto nacional por el Día del Trabajador del Sector. Buscando las mejores alternativas para no dejar de comercializar los productos habituales a la población, la entidad Bayamesa logró sobrecumplir casi todos los planes de los diferentes surtidos y utilizó la harina de maíz en embutidos para sustituir importaciones, algunos de los cuales mantuvieron su presencia durante la etapa más difícil de la pandemia. Más de 18 millones de pesos de utilidades demostró que la provincia tiene aún muchas potencialidades y reservas para ser más eficientes. A propósito del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, Granma recibió el reconocimiento nacional y fueron estimulados trabajadores destacados. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.